... Vamos a abordar ese tema, permítanme antes que la Secretaría de Protección Civil Les doy un informe, ella es parte de la Mesa de Coordinación Estatal para la Constitución de la Paz Y en estos días vamos a enfrentar una situación peculiar Viene una oleada como esta azurada, donde va a incrementar la temperatura Pero inmediatamente después vuelven las temperaturas bajas Entonces quisiera que les informara sobre esta situación Muchas gracias Gobernador, con su permiso Como ustedes saben tenemos activa la alerta gris para el frente frío número 36 La peculiaridad de este frente frío es que venimos arrastrando el frente frío 35 De principios de la semana y después la entrada de la masa polar De la masa ártica el día de ayer y el día de ayer Esto lo que ha hecho es que si bien el día de hoy remontaron las temperaturas Como lo podemos sentir, no va a subir demasiado Y entonces los frentes fríos van a mantener temperaturas más bajas Además de eso tenemos presencia para la zona de Orizaba principalmente Y algunos otros puntos del estado como los Tuxlas La zona de Acayuca, en esta azurada que se está sintiendo Se esperan rachas hasta 90 kilómetros por hora Y esto combinado con una serie de condiciones Lo que nos provoca es un aumento en los incendios forestales Estamos en el Comité Estatal de Manejo de Fuego Trabajando de manera coordinada para atender a algunos que hay Aquí por la zona como en el municipio de Astaxinga Otros en la zona de Guayacocotla Que afortunadamente ya estuvieron liquidados Sin embargo, bueno, pues es muy probable Hay condiciones propicias para los incendios forestales Les pedimos en la zona de la sierra Particularmente que tengan mucho cuidado con fogatas Con cualquier tipo de fuego que se pueda llegar a descontrolar Hay condiciones para que se ocurra De cualquier manera, cualquier reporte Ustedes saben que está la aplicación celular de incendios Que fue desarrollada por SEDEMA En donde pueden reportarlo O al 911 para activar las fuerzas de tarea Hemos mantenido un trabajo coordinado muy importante Tanto con CONAFOR como con SEDEMA Con las fuerzas armadas para atender a este tipo de fenómenos El día de mañana va a disminuir otra vez las temperaturas Y se va a presentar viento del norte Entonces va a haber rachas no tan fuertes como el día de hoy Pero con norte Y lo que sí se nos va a presentar Es un oleaje muy importante en todo el literal veracruzano Estamos esperando hasta 5 metros de oleaje Entonces son condiciones que tenemos que estar cuidando Posteriormente baja de temperatura el día jueves El día viernes probablemente más fuerte Y el sábado incluso hoy es un poquito menos ¿Cuántos municipios están sin energía eléctrica por la ciudad? Bueno, hasta el momento no tenemos reporte de falla de energía eléctrica por la ciudad ¿Alguna otra afectación por la ciudad? Hasta el momento no, solamente los incendios forestales que se están presentando De cualquier manera el monitoreo se hace de manera constante Entonces si cualquier afectación que se presente como voladuras de techos y condiciones así Lo vamos a estar monitoreando ¿Ya se presentaron algunos incendios en qué lugares? Sí, tenemos 5 incendios en la zona de Guayacocotla Aquí en Estacinga teníamos activo otro En la noche estuvimos atendiendo uno en la zona de Perot Afortunadamente son incendios que no han alcanzado grandes magnitudes Y que se están trabajando de manera coordinada Con grupos voluntarios, con las autoridades municipales Y con las brilladas tanto de CONAFOR como de SEDEMA Que son los especialistas en este tipo de cuestiones Y en caso de que sea necesario la activación de las Fuerzas Armadas ¿Cómo van a atender emergencias? ¿Cómo van a atender emergencias en caso de haberlas? ¿En caso de haberlas? ¿En caso de haberlas en las próximas horas? Bueno, en caso de alguna emergencia Ustedes saben, el Comité Estatal de Emergencias Trabaja de manera continua Nosotros estamos enlazados con las autoridades municipales Que son los primeros respondientes Por medio de nuestros enlaces regionales Que además activan todo el Comité Estatal de Emergencias Que se mantiene de manera constante Este alertamiento de la alerta gris Ya lo tienen todos los municipios O sea, lo distribuimos a todos los municipios Lo distribuimos a todos los integrantes del Comité Estatal de Emergencias Y también en la Mesa de Seguridad Entonces esa es la manera en la que estamos atendiendo Gracias a esta coordinación que se establece en las Mesas de Seguridad Tenemos contacto directo con las Fuerzas Armadas Tanto con Guardia Nacional como con SEDEMA Como con SEDEMA Como con Marina Para que en caso de que sea necesario Y una emergencia no se escale Bueno, estemos activando el Plan N3 O el Plan Marina O el Plan MX Que encabeza la Guardia Nacional Además ustedes saben Que la Secretaría de Seguridad Pública También tiene el Plan NAGI Que es un espejo de estos planes De estos planes nacionales Para atender cualquier eventualidad Gracias ¿Cuáles son los ojos rojos en materia de Distributos forestales? Pues las sierras O sea, particularmente la surada en esta zona ¿No? En la zona de las altas montañas Por la condición de montaña Y por la condición de altas temperaturas En la zona de los Tuxtlas también En la Sierra de Guayacocotla Y al sur del estado En un corredor de Jesús Carranza Cayucan En donde se... Si no hay... Si bien no hay sierra O sea, sí hay condiciones propicias Para inferiores Bien, pues muchas gracias Bien, pues muchas gracias Bien, les doy el informe El día de hoy decidimos sesionar aquí en Orizaba Generalmente la mesa estatal de construcción de La Paz Se mueve a algunos municipios Hemos estado en el norte En el sur del estado En la zona centro Queremos dar seguimiento de cerca A todos los operativos que realizamos Y también ir supervisando Algunas veces hablando con alcaldes Ellos tienen información importante Y que de manera cerrada, privada Como se hacen estas cuestiones de seguridad Y nos ayuden a seguir trabajando Para la seguridad de todas y todos los veracruzanos En eso es lo que estamos haciendo A eso venimos Y aquí desde luego entiendo que el interés mayor Debe estar por la cuestión de la policía municipal Les quiero decir que la Sedena Tiene atribuciones legales Para que en cualquier momento Pueda revisar el armamento De todos aquellos que estén bajo la licencia colectiva Que tiene el estado de Veracruz No olvidemos que para portar un arma Le quieres una licencia Bien, la licencia que tienen Todos los elementos que portan un arma en Veracruz Sean policías municipales Policías estatales Ministeriales Están bajo la licencia del estado de Veracruz Y no se te puede otorgar un arma Si no tienes esa licencia Y al revés Si tienes la licencia La Sedena en cualquier momento Puede revisarte las armas Dependientemente de cualquier situación Cualquier situación Cualquiera que esté bajo esa licencia Lo tiene que hacer Está en la ley Yo lamento que algunos expresen Que eso fue indebido Porque pues está en la ley Yo sugeriría que la verifiquen bien Les doy la información clara La licencia que tienen quienes portan armas En especial las policías municipales Es la licencia del estado Por lo mismo El sistema estatal de seguridad pública Nos da atribución Para verificar y corroborar Que se esté haciendo buen uso De ese armamento En cualquier momento Porque es la licencia del estado La que está en juego Es decir Si un elemento policial Hiciera mal uso De un armamento Que tiene a su cargo A quien le cuestiona la Sedena Es a quien tiene la licencia En este caso El gobierno del estado Por eso tenemos atribuciones En el sistema estatal de seguridad Es una ley Que ustedes pueden corroborar Analícenla Porque se presta mucho A que salgan a utilizar este tema Ya está en el ambiente Creo electoral Muy álgido Y lo quieran utilizar Nosotros no venimos a eso Nosotros nos encargamos De ir supervisando Si es una buena policía La de Orizaba No tiene nada que temer El que nada debe Nada teme Que se presenten También con respecto a eso Doy una información Importante Muy importante Las policías municipales Tienen la obligación De certificarse Aquí en Orizaba Están certificadas Pero también Se puede Volver A revisar Y exámenes En cualquier momento En que se considere Que pudiera Ya Haber Alguna situación Anómala O falta de confianza Con la policía Si existiese eso No importa Que sea certificada Si se le solicita A que vuelva A presentar El examen De confianza Lo tiene que hacer Está en la ley Es obligación Las policías municipales Lo saben Y también Entiendo yo Que lo saben Las autoridades municipales Y si no lo saben Que hacen de autoridades Porque los oí declarar Los oí declarar Con mentiras Y yo me pregunto Pues Que no han leído El artículo 72 De la ley orgánica De la administración Pública federal Ahí está Muy claro Está también La ley Estatal De seguridad Pública La del sistema En su artículo 270 Yo les pido Que lo Corroboren Porque es lamentable Oír A una autoridad Municipal Ignorando Estas estipulaciones Cuando se trata De seguridad Es lamentable Es triste Que sean Más reservados No tiene Por qué Convertirse En un tema Este De otra Índole Que no sea Estrictamente La seguridad De los ciudadanos ¿El alcalde de Orizano Lo está utilizando Electoralmente Gobernador? Pues no lo sé Pero lo oí declarar Con mentiras O sea Yo lamento Que no sepa Este tipo de articulado Lo invito A que lo haga En verdad Me voy a reunir Con él Y se lo voy a entregar Por eso lo exprimí Le voy a decir Mira Para que lo sepas Porque Es triste Que siendo autoridad Este Salga a declarar Con desconocimiento De esto Entonces Hoy 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 voy a ver Hablar con él Que eso También les comento También les comento Él y yo Dialogamos El día Que sucedió esto Y acordamos algo Que iba a colaborar Esto me extraña Que ahora diga que no Dice que no le contestaba Usted el teléfono Le pruebo Delante de él Que tengo la llamada Y que hablé con él Ese día No más para que vean No más para que vean Este Que esto lo quieren Convertir en otra cuestión Y otra pregunta Otra cuestión Se habla de que La policía municipal Es muy buena ¿No? Es lo que han dicho Entonces ¿Qué temen? ¿Qué oculta? Lo que ocultan ¿Qué temen? ¿Les confía De la policía? No 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 Es una revisión De rutina Además ¿Por qué tenemos Que hacer esa revisión De rutina? Porque sucedieron Hechos lamentables O sea Acribillaron A tres policías Aquí en Orizaba En un municipio Que es seguro No le levante La sospecha De que en un municipio Seguro Este Haya entrado Un comando Un comando ¿Sí? De varios vehículos Muy armado Con armas De alto poder Atravesó La ciudad Llegó hasta Donde estaban Los policías estatales Los acribilló Lamentablemente Si no pudieron Reaccionar Y Se dan a la fuga Cruzando la ciudad Y resulta Que Los trescientos Y tantos Policías municipales Y las No sé cuántas cámaras No lo vieron Entonces ¿Cuál es la seguridad? Yo me pregunto Así les pregunto No les crearía Sospecha Decir Oye Vamos a darle Una revisión Nada más Normal Normal Es algo normal Entonces Es importante Es importante Que se hiciera La revisión Independientemente De si ese suceso Se daba o no Recuerden Lo hemos hecho En varios municipios Y hemos tenido Éxito En algunas cosas Por ejemplo En Paso del Macho En Paso del Macho Hicimos lo mismo Y encontramos Que había Policía municipal Bien metida Con los malandros Eso es lo que pasaba Ahí no se manifestaron Los empresarios Y Ahí Fuimos Vimos con la banda Están Presuntamente Detenidos Por varios delitos Y están siguiendo Su proceso judicial Estos policías Pero no olviden Que ahí sucedió Algo también Muy grave Habían matado A un miembro Del cabildo Nosotros tenemos Que aportar seguridad ¿Por qué no se nos permite Aquí En Orizaba Hacerlo? Porque Es una sociedad Segura Si es una Ciudad Que presume de ciudad ¿Por qué El temor? Hay sospecha Que la policía Está Inclinada Entonces Tenemos Que Hacer una revisión Se hace la revisión Todo en orden Nos vamos Y para eso Seguir En la revisión Consiste en dos cosas Primero El reporte De la Sedena Que tiene que hacer Del armamento No olviden Algo importante Si tú no eres Dueño de un arma Si estás bajo La licencia Colectiva Si La Sedena Puede Revisar Esa arma Porque no Cualquiera Puede portar Un arma Eso es Lógica Básica Entonces Por lo tanto Después De este reporte Ya se verá Que la Sedena Diga Este es el resultado Del reporte La Sedena Nos va a dar Un informe Porque nosotros Somos los de la licencia ¿Cuándo lo esperarían? Y nos va a decir ¿En qué sentido? Pues ellos verán Ellos nos van a rezar Dos Si Se está requiriendo Que se presenten A un examen De control y confianza ¿Cuándo se aplica? Pues cuando se empiecen A presentar Se van presentando Y Muchas gracias Eso fue todo ¿Qué va a pasar? Que los ciudadanos Y las ciudadanas Van a estar seguros Que su policía municipal Está en total Va a regresar Y que ya volvió Ya volvió otra vez Sí Claro Tiene que regresar Si nuestra intención No es quedarnos ¿Cuándo pasen? ¿Cuándo pasen A los exámenes De control y confianza? Pero no se los quisieran Realizar en Veracruz Ahora miren Es que Es extraño Pero No se han presentado A trabajar Algunos Miembros De la policía Ni a los exámenes El alcalde Dice Que pedirán Que los exámenes Se hagan en otro estado Porque También No hay problema Donde Donde Consideren Pero que se hagan Que se hagan Y no hay problema Yo voy a hablar con él Le voy a hacer la propuesta Y no hay nada que temer O sea ¿Cuál es el temor? De una revisión ¿Sí? Si nosotros Nos sometemos a revisiones ¿Sí? Como la licencia Es del gobierno De la licencia Que como la licencia es del gobierno del estado También la Sedena Llega y dice A ver Voy a revisar Y yo he dado la instrucción ¿Sí? Que sin problemas Que atiendan La ley Porque la ley Le otorga A la Sedena La atribución De revisar En cualquier momento Alguien porta un arma Y entonces Eso es lo que nosotros hacemos ¿Hasta el momento Cómo va Gobernador? No, no hay investigaciones Sobre los policías Es una Ah, sobre eso sí Sí, sí, sí Ya hay avances Pero miren Recuerden que La fiscalía No puede siempre Decir las cosas Cuando está En curso La investigación Mucho menos Cuando hay un proceso Judicial en marcha Y quien Está Señalado Como presunto Responsable Pues está Por vincularse Al proceso Porque es bien sabido Que muchos Delincuentes Utilizan Las supuestas Violaciones A los debidos Procesos Para presentarlas Ante el juez Y con eso Justificar Que deben Volver a salir Y esa Rueda giratoria Que se convirtió En algunos cuidados Por esas razones No queremos tenerlas Por eso Hemos sido reservados La fiscalía Ha sido muy reservada Y las mesas De construcción De la paz Nos comparten Si hay línea De investigación Hacia Dónde está El foco rojo Donde nosotros Como seguridad Pública Tenemos que atender Si Es una banda Que anda Delintiendo Las características Y el perfil De las De las personas Para que nosotros Vayamos a atender Y tratar De implementar Operativos preventivos Y es lo que hacemos Si Entonces Yo creo Que aquí en Orizaba Se va a resolver Vamos a llegar A un buen Acuerdo Se va A seguir La investigación Sobre El lamentable Asesinato De los tres Policías Estatales Vamos a dar Con los responsables Y a la normalidad Esto no tiene Que afectar La actividad Económica De Orizaba Que es un pueblo Mágico Que es un pueblo Ícono De cómo Se promueve El turismo Y queremos Seguir trabajando Con Los empresarios De la región Con el propio Alcalde Si Y por eso Voy a tener Una reunión Voy a una reunión Con los empresarios Y voy a una reunión Con el alcalde Y vamos a volver A la normalidad No tenemos Por qué Estar No se van a violar Derechos de nadie Ya di instrucciones Para recomponer Algunas acciones Y Volver a la normalidad Los policías Tienen garantizado Ya lo dijo El alcalde Eso si lo retomo Y se lo Este Reconozco Dijo Que los policías No van a ser corridos Que todos tienen Este Su Puesto Están Su trabajo Y que en este momento Simplemente Ahorita la seguridad Está a cargo De Seguridad ¿Cuánto tiempo más Estatales Gobernador Llegarán más policías Estatales No estamos Reforzándonos Con Guardia Nacional ¿Cuánto tiempo más Estará la Secretaría De Seguridad Pública Al mando Lo que ya les dije Hasta que se hagan Las Y de las agresiones A los ciudadanos Hasta que se presenten Los Policías municipales A los exámenes De confianza ¿Hay reporte de la policía? De las agresiones Que sufrieron Los ciudadanos Por parte De seguridad Pública Bueno Que siga El procedimiento Nosotros no vamos a hacer Ni cómples Ni solapara a nadie Que hagan su denuncia Y sin problema Gobernador ¿Se sospecha Que la policía Municipal Está infiltrada Por la delincuencia? No lo sabemos Eso lo tendrá Que dar El examen De control Y confianza Gracias Bueno Muchas gracias No En el hospital Zonas prioritarias Como los hospitales En ningún lado Del país Yo tuve comunicación Con gente De la CFE Está garantizado Que ningún hospital Tenga esta sustención Y donde hubo Y hoy lo reportó No ayer En la noche Lo reportó El subsecretario Hugo López-Gatell Dijo ¿Qué lugares eran? Son estados del norte Donde preventivamente Suspendieron La vacunación Por esta situación Pero en Veracruz Sigue en marcha No hay ningún problema Y con respecto Al personal Que bueno Que lo mencionas Pues hoy Arriban Las vacunas Pfizer Para la segunda dosis A ver Pero a ver Recuerden ¿Cuál es el plan De vacunación? Lo vuelvo a repetir Para la información ¿Sí? El plan nacional De vacunación Su primera fase Es Todo personal Primera línea COVID ¿Sí? Quien no está En contacto Con el paciente En un hospital COVID ¿Sí? Ese no podría Ser vacunado ahora Esa es la prioridad Son los de mayor riesgo Todos estamos en riesgo Pero la prioridad Es el personal médico En hospital Es COVID De primera línea ¿Sí? Dos Esa es la primera fase Ya hicimos La primera vacunación De todo ese personal Primera línea Hospital es COVID Viene La segunda aplicación Que llega hoy ¿Sí? Recuerden Que tenemos De 35 A 42 días Que son los idóneos Para que la eficacia Que garantiza Esta vacuna Sea Este La prescrita Entonces Va a ser La segunda Dosis hoy Y estamos En tiempo y forma Para aplicarla Segunda fase Adultos mayores Se dieron ya A conocer En las conferencias De El subsecretario López Gatell ¿Sí? ¿Cuáles son Los criterios Para la segunda fase De adultos mayores Primera Adultos mayores En zonas lejanas En zonas rurales Y Uno de esos criterios Es Donde La gran mayoría Con esta primera Este primer lote Quede ya vacunado Para no volver A regresar Ahí ¿Sí? Entonces Por eso Eso fue A puntos Muy específicos Donde se sabía Que la mayoría De los adultos mayores De ese punto Estaban dispuestos A vacunarse Para eso Fue todo un trabajo Que se vino anunciando Desde hace tiempo De la logística Y de cómo contactarlos Y se está Haciendo esa ¿Qué estamos observando En Veracruz? Se dio el caso De una Anciana Una señora De 120 años En la Huasteca Alta Que se fue a vacunar Si Si no hubiera llegado Este gobierno ¿Sí? Ese tipo de cosas No la veríamos Ahora Por eso Es La justicia Hacia la gente Que más lo necesita Y por eso Estamos siguiendo El plan nacional De vacunación Puntualmente Tres Tres No olvidemos Que hay una estrategia Detrás de esto Para garantizar La disminución De la mortalidad Por COVID No olviden Que la mortalidad Por COVID Los más vulnerables Es la gente Adulta Mayor Tenemos que Protegerlos Primero Y una vez Concluida esa fase 2 Iniciamos Con las edades Bajando De 60 Hacia 40 Y ya de ahí Toda la población Son fases Que tenemos Que ir cumpliendo Si lo hacemos De manera ordenada Si lo hacemos De esta manera Programada Y además No puede ser de otra Porque está llegando Por lotes Nos está llegando Por lotes O sea Si de pronto No llegaron todas Entonces hacemos Desde luego Otra circunstancia Pero si a nivel mundial No hay La producción suficiente De vacunas Y además Ya nos enteramos De que también Hay una gandalle De vacunas A nivel Mundial Donde los países Están quejando No olviden Que ya se dio a conocer Solo 72 países Son los que tienen Vacuna Pero hay países De esos 72 Que tienen 10 100 200 1000 Nada más México está Entre esos países Este Ya Rebasaron Esas cantidades Estamos ya Este Queriendo llegar Al millón Con este último Embarque Pero pues Son las Cosas Que el presidente Adelantó Que se adelantó A Este A las negociaciones Y con mucho tiempo De anticipación Pagó Contratos Con todas Y pues hoy Se ve La razón De esa buena De ese buen trabajo De nuestro presidente Porque hoy Ya iniciamos Las fases De vacunación De vacunación Para la zona De la zona De la zona De Zongolica Pico de Orizaba Que son zonas Vulnerables ¿Cuándo llegan Las vacunas? En el momento En que Recuerden que No puede llegar Un puesto De vacunación A ofrecer A ver quién Quiere la vacuna No es así Sí Hay una valoración Y se va Anotando Yo pediría Que ustedes Como medios Difundieran Que va a haber Una Forma De convocar Nuevamente A los adultos Mayores Que quizás Dudaron Normal Alguien puede Tener dudas Normales Sobre si se vacuna O no Sí Pero ahora Que ya se está Haciendo Pues que recurra Hay formas De hacerlo Por internet Y se vaya Actualizando Porque Tenemos que llegar A un lugar Sin exceder El número De personas Que se van A vacunar Las vacunas No pueden Guardarse Y regresarse O irse a la basura Eso no se puede hacer Por lo tanto Tiene que ser Muy programada Muy programada Entonces pronto Van a estar Programándose En todas esas regiones Con los demás Rotes que vienen Muchas gracias Gobernador Ahora rueda de prensa Después de su reunión Con el alcalde Para conocer el resultado Esta es Esta es la que Yo les quería compartir Para conocer el resultado Por ahí Hacemos un boletín Gracias gobernador Pues a través de un boletín Es como informará Los acuerdos que tome Con el presidente municipal El gobernador del estado Cuidagua García Quien sale en este momento De las instalaciones De la fiscalía En las unas centros De estado Aquí con sede En Rincón Grande La ciudad de Orizaba Y se traslada De acuerdo a lo que Él menciona Para llevar a cabo Esta reunión de trabajo Con el presidente municipal De Orizaba Y Borroji López Y bueno A través de boletines Es como darán A conocer Los resultados Por supuesto Que les estaremos Informando Esta es la unidad En la que ya viaja El gobernador del estado Seguramente se desplaza Al sitio en donde Se va a llevar a cabo Esta reunión de trabajo En la que ya viaja Debido de la ciudad Debido de la ciudad S月 Que también SeAM這